No quería dejar pasar la oportunidad de acompañar a mi amigo José Luis Galeazzi a este primer informe de actividades, de reconocer su esfuerzo, su visión y su trabajo. Como lo comentó el presidente municipal, estamos ratificando nuestro compromiso de pagar esa cuota de paisanaje y estas obras que estamos realizando precisamente con esa visión, pero sobre todo con el trabajo en equipo, en coordinación con el ayuntamiento, están empezando a concretarse. Por ejemplo, próximamente estaré aquí para inaugurar el nuevo Hospital General de Atlixco. Nos va a permitir garantizar el acceso a la salud de calidad a todos los habitantes del municipio y de la región. Se han hecho obras importantes de infraestructura, sin embargo, también tenemos claro que es necesario llevar a cabo otros proyectos, concretamente uno de ellos, el más importante, el más significativo en cuanto a monto, es el Arco Sur, buscando hacer efectivamente un libramiento de Atlixco, un periférico de Atlixco y conectarlo con la carretera que nos lleva hacia Cuauhtla. Y es un proyecto que hemos venido trabajando de manera coordinada con el señor presidente municipal y que a pesar del monto de inversión que parece inalcanzable, hemos estado buscando los mecanismos financieros y yo espero que podamos, antes de que concluya mi administración, poder terminar y entregar esa importante obra. Me da gusto que se ha venido apostando al turismo. En la administración anterior hicimos la rehabilitación del centro histórico, se han llevado a cabo proyectos muy importantes como la iluminación del centro histórico que se ha vuelto un atractivo recurrente, que por supuesto debemos continuar y fortalecer y sé que se está llevando a cabo un proceso complejo, pero que espero que pueda llegar a buen término, que es buscar que Atlixco sea reconocido como pueblo mágico. Y en este sentido, por supuesto, sepan que contarán con todo el apoyo y respaldo del gobierno del Estado. Hemos logrado duplicar el número de visitantes a nuestra entidad y queremos hacer lo propio con el municipio de Atlixco. Hay obras tal vez pequeñas en monto, pero particularmente importantes para mejorar la vida de la gente. En este sentido, quiero reconocer el liderazgo de José Luis Galeazzi, porque estaremos entregando en el municipio de Atlixco mil doscientas recámaras adicionales que se logran con los recursos y participación del gobierno federal, del gobierno del Estado y del Ayuntamiento. Felicidades, presidente. Y por supuesto, también reconocer el esfuerzo comunitario que se ha llevado a cabo para poder pintar y rehabilitar 301 escuelas con una inversión de 78 millones de pesos. Les digo con absoluta convicción que así como José Luis se refería a que la cuota de paisanaje que estábamos pagando era suficiente por el año, pero que había que seguir pagando año con año, les aseguro que en los próximos dos años van ustedes a ver, así como el hospital, las obras más importantes en el municipio de Atlixco que se hayan hecho en la historia.